¡Codo con codo! ¡Ayotsi! 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 ¡Somos todos! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotsi! 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 ¡Somos todos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si son la esperanza de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si son la esperanza de América Latina. El agradecimiento a todos ustedes.